La retadora Si estoy bien o estoy mal ¿Quién te puede ir por rentar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a un hombre ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes Nada de nada Infiel Fue difícil Entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo En cada una De tus mueres mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Y esta es banda La retadora Ay, 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 chiquitita Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Tienes tanto que aprender Como amar a un hombre ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes Nada de nada Infiel Fue difícil Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus mueres mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No 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 Fue difícil Eso Lo enviamos Enla Pues hemos estado viendo videos De los que tú haces De los que tú produces Y también está tu hijo Dentro de la producción Sí Sí Cómo no Mi hijo Él en sí es el que entró Ya fuerte con los videos Arón Amaya también Desde que empezó él Con la cuestión de videos Pues se sintió también La frescura Ya con los drones Y que Las tecnologías nuevas Digitales Pues realmente Pues se transformó La cuestión del video Realmente para todo mundo Es una maravilla Ahora el uso de la tecnología Los drones Y todo Hay que superarnos Sí Y viene muy fuerte También Con muchas propuestas Con muchos grupos de fuera También que nos llaman Para hacerle Muchos de compañías Y muchos aquí de la localidad Que también le hemos ayudado Y pues nos hacen el favor De llamarnos Para estar en su producción Claro que sí Así que estamos viendo También el teléfono Para que usted se contacte Con nuestro amigo Arón Amaya De Amaya Records Los meros meros Y Arón Junior Sí, sí, sí Cómo no Sí, sí, cómo no ¡Suscríbete! 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 tanto rincón caro mío mío creí de mí piense de tela avís el cuor caro mío mío creí de mí sonido de ti el avís el cuor así es y entonces la gente que quiera hacer un vídeo por ejemplo trabajas aquí en lo que es este hermosillo también fuera en el sonora sí sí hemos andado nos han contratado hasta de baja california hemos ido a sinaloa hemos ido a guadalajara hemos estado en zacatecas hemos estado en querétaro bueno en varias partes en varias partes con diferentes proyectos y con mucho gusto tanto proyectos musicales como también hemos hecho vídeo para cuestiones políticas y todo es un trabajo y le entramos con mucho gusto y pues afortunadamente les ha gustado pues ese sello que tratamos de ponerle a cada proyecto y pues ahí seguimos trabajando así es aaron amaya y ahora háblame como compositor cómo se te da eso fíjate que hace muchos años fíjate que he compuesto muchas canciones pero fíjate que a pesar de que aquí estamos con el estudio no he grabado tanto me he dedicado más a ayudarle a otros compositores a crearle sus proyectos y sus canciones pero pues fíjate que que tenía una canción hace mucho que había escrito y de repente me dio la idea de grabarla yo mismo tenía mucho que para hacerte franco que desde que había dejado la banda cascabel que no que no que no que no cantaba y 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